Los y locos De caramelo, así me saben sus besos Niña cuando a mí me besa Loquito me está volviendo De caramelo, así me saben sus besos Niña cuando a mí me besa Loquito me está volviendo D-D-D-DJ, Jony Calo Por ello hay mi corazón Sin duda en los míos momentos Sin esto no puedo vivir Esos son los que más quiero Por ello hay mi corazón Sin duda en los míos momentos Sin esto no puedo vivir Esos son los que más quiero Ya no amaina, 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 amaina Ya no amaina, 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 amaina Todo mentira y falsena Todo mentira y falsena Ya no amaina, 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 amaina En la calle lo he enamorado Yo aquí te espero Anda corrido a mil latifanes Que no quiero más reo En la calle lo he enamorado Yo aquí te espero Anda corrido a mil latifanes Que no quiero más reo ¡Los y ocho! ¡Los y ocho! ¡Los y ocho! ¡Los y ocho! Dij, 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 Jhonny, calor. Porque uno tiene, una por la vida, y eso es lo que tengo, tengo mi familia, y eso es lo que tengo, tengo mi familia. Por los míos vuelos y amor, a todos quiero, los respeto, por ello doy mi corazón, sin dudarlo ni un momento, sin ello no puedo vivir, esos son los que más quiero. Por los míos vuelos y amor, a todos quiero, los respeto, por ello doy mi corazón, sin dudarlo ni un momento, sin ello no puedo vivir, esos son los que más quiero. De caramelo, así me sabe su peso Y ya cuando a mi cabeza, poquito me está volviendo De caramelo, así me sabe su peso Y ya cuando a mi cabeza, poquito me está volviendo